Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida. Te invito a comunicar el video. Así es la vida.